hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a realizar esta tubería de acero el plano lo tengo aquí de mejor manera y comencemos venimos a la parte de necesitamos dirigirnos a la planta y vamos a hacer una circunferencia de un diámetro de 230 y entonces colocamos una cota de 230 milímetros y ya además vamos a tomar como referencia un diámetro interno de 64 básicamente para tener una perforación en la mitad entonces colocamos diámetro de 64 y aceptamos vamos también a realizar las perforaciones en su diámetro de 190 que son 8 entonces colocamos 190 y sobre esta va a colocarse 8 circunferencias de diámetro de 18 y entonces colocamos 18 y aceptamos ya y ahora sí vamos a crear matriz circular y aquí vamos a seleccionar el origen y ya y los elementos necesitamos que sean 8 elementos separados igual y aceptamos y ya está correcto eliminamos nuestra circunferencia guía porque eso no vamos a utilizar y ya ya ahí se me eliminó ya perfecto ahora sí vamos a proceder a realizar la instrucción venimos a operaciones extruir y vamos a extruir menos las perforaciones entonces esta instrucción está en 32 y aceptamos ya ahí ya tenemos la abrida de la parte inferior ahora vamos a proceder a la vista alzado y croquis control 8 para posicionarnos y aquí vamos a realizar una línea vertical de 220 milímetros ya vamos a estirar una línea vertical y damos la medida correcta que es de 220 milímetros y ya ahora sí vamos a proceder a realizar las circunferencias guías en primer lugar pero antes de eso necesitamos que el de 220 se procederá hacer una instrucción de 32 hacia la parte inferior entonces lo más fácil es salir de nuestro croquis y vamos a crear un plano en este plano va a tener una distancia de 220 con respecto a la parte inferior entonces aquí vamos a seleccionar nuestro plano entonces aquí vamos a seleccionar nuestro plano y vamos a que locales 220 y invertimos dirección y aceptamos ya ahí está perfecto y ahora sí vamos a proceder a realizar en esta cara los elementos de la parte superior entonces seleccionamos el croquis y control 8 invertimos y ahora sí vamos a proceder a realizar todas las circunferencias que tenemos en primer lugar en el centro voy a crear una línea vertical de ancho de 50 esa es la primera referencia entonces colocó 50 y voy a trazar dos paralelas y sobre esta va a colocarse la circunferencia pero tenemos una referencia de 72.50 entonces en la línea horizontal damos la medida de 72.50 en este se va a colocar todas las circunferencias entonces vamos a empezar con la exterior que es de 128 y la interior que es de 64 ya entonces vamos a colocarles el primero es la primera exterior es de 128 y también tenemos una referencia aquí de las de 76 porque la mayor está colocada en la parte superior entonces aquí vamos a colocar una de 76 de diámetro colocó 76 y aceptamos en eso tenemos que realizar nuestra instrucción entonces cerramos nuestros elementos y procedemos a eliminar todo lo que no nos sirve recortamos nuestros elementos ya pero así vamos a eliminar a ver aquí no me topo entonces aquí vamos a extender bien ya casi topo y ahora sí a recortar y ahí está perfecto además tenemos una circunferencia de 110 pero bueno primero realicemos esta instrucción entonces vamos a operaciones y extruir vamos a extruir hacia la parte inferior de 32 y aceptamos ya ahí está perfecto ahora vamos a la cara inferior de nuestra instrucción y vamos a proceder a realizar una circunferencia de 110 entonces croquis y vamos a trazar una circunferencia veamos control 8 y vamos a cortar para que nos dé la posibilidad de acceder a la circunferencia necesitamos invertir el plano y hasta la mitad ya ahí está perfecto entonces control 8 y ahora sí vamos a trazar una circunferencia de diámetro de 110 colocamos 110 y aceptamos ya en esa va a ser nuestra nuestro recorte entonces para ello vamos a proceder a realizar también una instrucción podría ser pero antes de eso necesitamos realizar el arco este arco tenemos de 72.5 entonces necesitamos salir de este plano pero lo que necesitamos es envolverlo para hacer un recorrido entonces vamos a utilizar la operación de 110 y aquí tenemos un recorte de 100 menos 64 es 36 la mitad de 36 18 entonces cada ancho tiene 18 entonces vamos a proceder a realizar 18 vamos a hacer la circunferencia menor para ahí envolver entonces no tendríamos que hacer la circunferencia mayor entonces la mayor es de 110 y vamos a hacer una instrucción primero de esta instrucción esta instrucción hagamos primero entonces esta instrucción es de es de 10 entonces venimos a hacer un agujero para que no exista problemas y operaciones de extruir y vamos a realizar una instrucción de 10 y aceptamos ya ahí ya tenemos la saliente ahora falta hacer la operación de las circunferencias entonces para ello vamos a utilizar otra vista puede ser la vista alzado y croquis control 8 y vamos a trazar nuestras circunferencias guía entonces para ello vamos a utilizar circunferencia y vamos a trazar una circunferencia esta circunferencia es de radio de 72.5 72.5 por 2 ya ahí va a estar nuestro recorrido entonces pero antes de eso noto que nuestra circunferencia empieza desde la parte superior entonces necesitamos que este punto se nos mueva entonces vamos a eliminar y vamos a darle la mitad de aquí de la distancia de 32 ahí está perfecto y ahora si vamos a trazar una línea horizontal y eliminamos los elementos que no necesitamos ya ahí está perfecto y ahora si vamos a proceder a realizar el recorrido pero esto vamos a realizar de la circunferencia exterior entonces sabemos que la es de 64 y la menor es de 64 y menos 18 entonces aquí vamos a poner 64 menos 18 es 46 entonces necesitamos una circunferencia de 46 entonces suprimimos y vamos a la vista a esta vista y salimos del croquis y nuevo croquis en esta vista entonces croquis y vamos a realizar una circunferencia de de 46 por 2 pero 46 por 2 y ahí si ahí si está correcto y ahora si vamos a proceder a realizar nuestra saliente seleccionamos los dos elementos y aceptamos y ya ahí está perfecto ahora lo que nos falta es realizar el corte que existe de 64 entonces aquí ya está un poco más fácil croquis y venimos a circunferencia y control 8 y nos posicionamos en el centro y trazamos una circunferencia de diámetro de 64 y aceptamos y vamos a proceder a utilizar un nuevo croquis para no hacernos problema entonces salimos primero y vamos a utilizar la vista alzado pero antes de eso voy a prender el croquis para utilizarle como referencia convertirlo venimos alzado croquis convertir en entidades y seleccionamos la curva y aceptamos ya entonces ahí si no va a existir ningún problema salimos del croquis y venimos a saliente o barrido seleccionamos la curva y el arco pero no es saliente o barrido necesitamos cortar entonces corte o barrido y ahí seleccionamos nuestra circunferencia y el arco y aceptamos ya ahí está de forma correcta ahora si necesitamos duplicar nuestros elementos apagamos vista de sección y necesitamos realizar los elementos en la parte inferior entonces para ello voy a utilizar simetría entonces selecciono simetría selecciono la cara y los elementos ya ahí está perfecto y ahora si vamos a utilizar el último proceso que es en la parte inferior oculto nuestras líneas guías y vamos a la parte inferior entonces en la parte inferior tenemos que realizar la tubería entonces para ello venimos a croquis seleccionamos y vamos a realizar una circunferencia en el centro de 100 y de 64 entonces venimos a cota y vamos a darle la medida de la interna es de 64 la que se va a cortar y la exterior es de 100 una vez que ya tenemos nuestras dos circunferencias el paso siguiente es extruir entonces hacemos una extrucción y aquí debemos cancelar esta operación de fusión al resultado entonces aquí revisemos 220 menos 140 80 ahí está correcto en esta parte existe una falla de unión entonces para corregir este problema es venir a operaciones a insertar operaciones y aquí vamos a utilizar la operación combinar y aquí seleccionamos los dos elementos y aceptamos y miren ya se soluciona ese error bueno mi gente de youtube eso ha sido todo por el video de hoy espero que les sirva adiós gracias 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 gracias